Fue a partir de escenas, de conversaciones, de coincidencias, de ideas y de política y de todo eso. Por lo que tengo una especie de gran agenda de gente que humanamente está conectada, digamos. No especialmente, como decías vos, profesional. Hay una relación que pasa por otro lado. Como nos pasa a un montón de personas de esta generación. Un programa de tele y de radio. Desde ese lugar, digamos. Y este... Ay, me perdí. Bueno, nada. Yo quiero ver, que nos ayudes a compartir con música lo que fueron esos primeros sonidos que escuchaste. ¿Cómo no? La primera canción que recuerdes, tal vez. A lo mejor la puedes hacer sonar. Estoy pensando. Estoy robinando. Vamos a pasar. Vamos a movernos de ello. Mira, en principio puede ser... Bueno, mi viejo era matricero. Había estudiado música de chico. Era de todo. Y en un momento, cuando yo empecé a tener una relación con la música más fuerte, desde muy chico, de los 4 o 5 años, se dio cuenta que las partituras y la enseñanza tradicional no me hacían crecer en ese momento de comienzo. Como que él empezó a leer un montón de libros relacionados con cómo conectar y cómo la cosa de la pedagogía musical se podía transformar en algo positivo o negativo para un chico. Entonces, bueno, hizo la conexión. La música es un lenguaje. Una persona cuando aprende a hablar no aprende a escribir y a leer antes que hablar, sino aprende a hablar y después aprende a escribir y a leer. Entonces probamos algunas maestras de música y yo iba para atrás, digamos. Como que primero vives, tienes la experiencia y luego la sientas, digamos, para escribirla y eso. Exacto. Entonces se enganchó con un tipo que tenía un método de escritura musical muy simple, en donde el do era el uno y de ahí hasta el siete y los acordes eran figuras geométricas. Entonces esto era un triángulo en uno, esto era un rombo en tres. Entonces hay un montón de cosas que armónicamente sonaban enseguida y las personas conocían las figuras geométricas y los números, por supuesto, y era mucho más. Ese personaje era un gran músico, se llama Charles Franz, era un alemán y acompañaba los tangos a mi vieja de una manera increíble. Entonces lo primero que se me viene a la mente es Grisel, que es el tango que más me gusta de todos, que puedo tocar un pedacito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.